La filantropía, también definida como humanitarismo o altruismo, es un tipo de sentimiento que genera empatía hacia los demás individuos, por lo que se presta ayuda a otras personas de forma desinteresada. Es un término de origen griego proveniente de la fusión de filos, que significa amor, y antropos, que significa hombre. Este término fue acuñado por el emperador romano Flavio Claudio Juliano en el año 363, porque pensaba que la filantropía era una característica de una de sus actividades, como sinónimo de la caridad cristiana. Algunos ejemplos de filantropía son todas aquellas acciones que ayudan al prójimo, como los voluntariados, acciones sociales, caridad o donaciones. El concepto contrario a la filantropía es lo que se conoce como la antipatía. Gracias.